¡Suscríbete! Dicen Alehop cuando salta en un hueco, ¿verdad? Miguel, ¿están contigo? Eh, sí. ¿Estás bien o Nais te has ayudado? Estoy bien. Es que la Twitch no va a poder pasar con la Aruni. Vale, ya está, ya está. ¡Ey, me la llevé! Es que... Madre mía, la guarden este para jugar una igu y reventrarle cada año, ¿no? Joder, es Dios el guarden este, tío. Jesucristo. Espere, espere, espere. Me guarden, lo tengo ancla. Creo que va a venir para el garaje. Sí. Espere, espere. Alguien azul, es un poco raro. No, no, sigue abajo tuya, Miguel. Joder, tío, ¿cáis de noche? No sé qué rote para la roja Cazao Pero no sé por qué está mirando para allá Ya, yo tampoco lo tengo muy claro Qué rote yo la p... Me meto para plantar Sí, Aruni en main Quíntuples, quíntuples, Aruni No, no, hacia ahí, hacia ahí Hacia biblioteca Me meto, eh Plantando ¿Me cubrís? Sí Vela en rotación Coño, que se me ha ido para otro lado Con la... Oh, colegios... Hostia ¡Oh, colegios! ¡Oh, colegios! ¡Qué recito! ¿Qué son los nuevos emotes de subs? ¿Cómo? Juega... Juega... A Blizz Oryx ¿Puedes usar tu gadget para hacer rotación, por favor? ¿Use... ¿Use mi gadget? ¿Puede mi... ¿Pi-Pi? Tu envío... Tu envío... Jajajaja Jajajaja Jajajajaja Jajajajaja ¿David? ¿David? ¿Mirale cómo va a hacer el Moono? ¡David se ha caído! ¡Son Ranked, Skarm! Vamos a ver Liadita, vaya liadita, tira pa'l pozo, oro Ahí dice, está muerto, o sea, ¿eh? Mada mía, tío, tenemos una carga, no hay carga ya Cuidado, salto arriba, ¿eh? Este tío Vale, nos acabas de salir de ganar la ronda Eh... Un Oscar de la de main Das puede que está dentro ya de punto Sí, voy a rotar por blue Cantando Sí, dentro Cuidado, eh, cuartito, cuartito Oh... Puto van Ahí a la derecha Ay, tienes que ir para allá, Remuro Se lo van a comer Un dragón, ¿no? Ese que me está disparando ¿Por qué me estoy moviendo, tío? Me voy a comer mi personaje solo ¿Crees que la taza? Que me voy, tío Papá Bueno, por qué Yo sé ¿Qué cosa más nerda? Qué puto asco, ¿eh? Qué puto asco Qué puto asco Gracias, mucho asco No, muchísimo Salió a todos los agentes para elegir y eran todos tachers Todos tachers La peste, ya das tarde Bueno Has perdido un ragueo Bueno, el anterior No, si el anterior estaba bien Lo que pasa es que he jugado muy mal Muérete Arturo, Arturo Arturo Vale, todo roja, todo roja Melusi Se ha ido, se ha ido Se va pa' punto, está en punto Se ha ido pa' punto la Maluma Hostia, hostia Madre que flick Mama que flick No sabía cuál dar primero y al final le he dado el segundo Ay que flick tú, o sea Y lo he matado Está dentro, está dentro Bísalo, bísalo, bísalo Bísalo, bísalo Un tiro, literalmente Defusando Defusando, Marry Vanity defusa Buenísimo Un poquito de flyer Ha quedado perfecto la angel cam Si, yo tengo fuego, eh, para que no puedan entrar Creo que en Akali ha entrado Se ha entrado, es que tío Punto de morir, le matas con el fuego Está chanca en acción Super low, super low Tío, estoy cosiendo eso a fuego Digo, es que no vale para nada No me jodas Es muy complicado hacer counter el pan Es que me está pelido Pero, yo se como por el otro lado Ay, perdón David, perdón Bueno Tengo la clase aquí conmigo Pero bueno, la voy a dejar de momento Va por acá, ya tengo la puerta, ¿vale? Si le piqueas a lo mejor la mata Me está dando el escudo Qué buena Qué buena no No le dan una bala Hacker muerto ¡Suscríbete al canal!